¿No te han llamado para consultarte? ¿Has podido hablar con alguno de los ministros de Hacienda? ¿Cero? No sé, pero podría pasar. Sí, no, pero la verdad no. Y me parece que no tendría ningún inconveniente en contestar y dar ideas. ¿Volverías al gobierno? Yo creo que uno siempre tiene esa vocación de trabajo por el servicio público. A mí no me disgustaría trabajar en el servicio público como ya lo hice. Si te llamara Petro, ¿podría haber un sí ahí? Pues si me llamara Petro, nos sentaríamos por lo menos a plantearle ideas. Entonces, lo que estamos viendo, en mi opinión, es el resultado de eso. También de una falta de capacidad de torre de control de seguimiento. O sea, torre de control es Petro. Torre de control es alguien que desde presidencia le haga un seguimiento permanente a la ejecución en el país. O sea, ¿todavía seguimos un poquito con estereotipos de que las mujeres estudian una cosa y los hombres otra? Yo no sé si es un estereotipo, pero evidentemente hay una menor proporción de mujeres en el mundo de la ingeniería. Y hay una mayor proporción hoy en el mundo de la salud. Cosa que no sucedía cuando yo era estudiante. Cuando yo era estudiante, la mayoría de los médicos eran hombres, menos mujeres. Hoy hay más mujeres que hombres. Pasó lo mismo en derecho en el mundo universitario. Hoy en día hay más mujeres que hombres en general. Bueno, qué emoción, porque hoy voy a desnudar a José Manuel Restrepo, que ahora, aunque no lo parezca, lo tenemos de rector en Antioquia de la Universidad EIA. Pero lo hemos conocido también mucho como exministro de Hacienda, que ahora vamos a hablar de eso. Pero yo quiero saber cómo uno pasa de exministro, bueno, también de Comercio y otros cargos que hemos tenido. ¿Pero cómo te sientes ahora de vuelta a la universidad y a la docencia? Yo, muchas gracias por la invitación aquí a desnudarme. No, a ver, yo creo que esto no es un tema típico para mí. Acuérdate que yo tuve 26 años de mi vida personal y profesional dedicado a la academia. Fui rector de la Universidad del Rosario, rector del CESA, rector de la Universidad Empresarial de la Cámara de Comercio, varios cargos como profesor y siempre estuve en la academia. Estuve cuatro años, que para muchos es como se comen los 26 años y atrás, siendo ministro de Comercio y ministro de Hacienda y Crédito Público. Y vuelvo, retorno de nuevo al ejercicio académico. ¿Y cómo es ese volver? Es un volver muy especial porque llego, primero, a un sitio distinto al cual históricamente había realizado mis trabajos académicos, que fue en Bogotá, lo hago en Antioquia, en el marco de una institución pequeña de un altísimo nivel de excelencia académica, que es la Universidad de EIA, y muy en contacto con el sector empresarial. Entonces me permite estar permanentemente dialogando con el mundo real sobre lo que sucede al interior de la universidad y sobre lo que necesita el país. Bueno, ahora estamos en un contorno de la biblioteca. Ya me he pegado un paseo, pero esto es una universidad, bueno, es que yo también hacía mucho que no entrar en una universidad, pero una universidad muy diferente a la que creo que hemos vivido tú y yo y experimentado. Totalmente es cierto. Jóvenes que están, por ejemplo, trabajando temas de inteligencia artificial, de internet de las cosas, de programación. Todos los estudiantes aquí estudian programación. Todos los estudiantes aquí tienen un nivel de formación en matemáticas de altísimo estándar, de estándar internacional. Iba a hacer ya la bromita de Osa Petro cuando hablaba de que estamos mal en matemáticas, no se refería a los estudiantes de esta universidad. Claramente no. Estos estudiantes son, a nivel nacional, de los primeros lugares. ¿Supone eso un reto? Pues yo sé que tú eres un coquito en matemáticas, pero ahora que hablas de inteligencia artificial, de todas estas cosas que a nosotros nos han pillado un poco lejos y un poco mayores. ¿Supone un reto? ¿Ha habido algún alumno que te ha puesto en un aprieto preguntando algo y tú has dicho, eh? Te voy a hacer una, responder de la siguiente manera. Significa un reto para mí en el primer quiz de mi clase de Economía General para los estudiantes de mi primera clase aquí en la Universidad de IA. Yo pongo el quiz y a los 25 segundos se me acerca el monitor de la clase y me dice, eh, profesor, ya tengo respondido la totalidad de su taller. ¿Cómo así? Claro, utilicé ChatGPT y en 25 segundos él contestó la totalidad del taller de manera perfecta. Eso me llevó al reto y al desafío de hacer los talleres y los quizzes totalmente distintos, de tal manera que sean más basados en problemas, más basados en retos y desafíos que les implique pensar mucho más, de tal manera que, pues el desafío es que ya uno no puede hacer los exámenes de forma tradicional, porque todos estos estudiantes están conectados a ChatGPT. ¿Eres un rector de puertas abiertas? Totalmente de puertas abiertas. Para mí, mi idea siempre ha sido, y eso no solamente lo hago en la universidad de IA, sino a lo largo de mi vida profesional como académico, siempre estar en contacto con los estudiantes. Yo tengo muchos encuentros con ellos, jugamos ping-pong, dialogamos en la biblioteca, les pregunto cómo se están sintiendo, voy al hospital, Pablo Antonio Uribe, allá me reúno con los médicos. Tengo una interacción permanente con ellos. ¿Hay más hombres o mujeres? Hoy en día hay ligeramente más hombres que mujeres, pero las mujeres están creciendo muy rápidamente, no tanto por ingenierías, sino por medicina y las ciencias de la vida. ¿Estamos qué? ¿Un 45? Estamos en un 55-45. ¿Les va mejor a los hombres o a las mujeres, en notas? En términos generales, les suele ir, y eso es en el mundo universitario colombiano, les suele ir a las mujeres ligeramente mejor que a los hombres. Ahí es que enamorar más mujeres alrededor de las ciencias STEM. Science, Technology, Engineering, Mathematics. O sea, hay que lograr que las mujeres se enamoren de esto. Y por eso hemos venido haciendo varias actividades con niñas, jóvenes científicas, a través de actividades en donde ellas se enamoren de la ciencia. O sea, todavía seguimos un poquito con estereotipos de que las mujeres estudian una cosa y los hombres otra. Yo no sé si es un estereotipo, pero evidentemente hay una menor proporción de mujeres en el mundo de la ingeniería. Y hay una mayor proporción hoy en el mundo de la salud, cosa que no sucedía cuando yo era estudiante. Cuando yo era estudiante, la mayoría de los médicos eran hombres, menos mujeres. Hoy hay más mujeres que hombres. Pasó lo mismo en derecho en el mundo universitario. Hoy en día hay más mujeres que hombres en general. Ahora que dices puertas abiertas y dices, yo hablo con ellos de todo, ¿llegan con problemas personales, acercan al rector a contar lo que me pasa? Muchos se acercan con el rector por problemas personales, porque en el mundo de hoy hay un crecimiento importante de realidades, por ejemplo, de salud mental. Y lo estamos viendo con jóvenes. Y jóvenes, por ejemplo, desesperanzados. Jóvenes en donde es indispensable que tú, como maestro, casi que trabajes con ellos su proyecto de vida personal. ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Cómo te puedo ayudar a realizar tu proyecto de vida? Para mí es muy importante que la academia tenga la capacidad de lograr una verdadera educación personalizada. Y eso se logra en universidades pequeñas. De pronto en una universidad grande es imposible tener el contacto con todos los jóvenes, aun si tuvieras decanos o directores. En una universidad pequeña uno está encima realmente de los estudiantes. Sabe cuáles tienen dificultades y cómo atenderlas. ¿Quiénes se quejan más, los hombres o las mujeres? No, yo creo que eso, en general, aquí en esta universidad no se quejan tanto. Yo no me atrevería a decir que existe ahí una diferencia. ¿Todos nos quejamos en la vida o no? No, no, todos nos quejamos, pero igual también había un target de decir los tipos de pronto son menos fuertes o las mujeres son menos fuertes o las tipas son más emocionales y cuentan más, los tipos cuentan menos. Yo lo que les digo es, porque mucha gente puede tener problemas y dificultades o quejas, y yo les digo, mira, aquí no me vengan con quejas solamente, me vienen con la queja y con la solución. Y yo les ayudo a implementar la solución. Y han aprendido que es así. Con esos representantes estudiantiles, por ejemplo, trabajamos mucho en función no solamente de ideas, sino de acciones. No solo iniciativas, sino acabativas. Claro, y además así es la mitad del trabajo. Y desde que ha llegado FICO, pues mucho más en casa. Con Quintero no estaba tan fácil. Pues digamos que claramente con Federico lo que uno encuentra, el alcalde FICO, lo que uno encuentra es un espacio en donde hay mayor cercanía entre el sector público, el sector empresarial y la academia. Mucha más articulación. Hace pocos días estuve en un colegio con alcalde y otros rectores. Hace algunos otros días estuve en el Comité de Universidad de Empresa-Estado, también con el alcalde. Entonces, hay muchos más espacios en donde se está recuperando esa institucionalidad que ha sido históricamente un activo poderoso de Antioch. Es mejor, mejor dicho, pero ya en el plano personal tienes mucha más relación con FICO que con Quintero. Claramente sí. Todo es más llevadero con FICO, por lo menos con tu universidad también. A la hora de hacer planes y de poner a esta gente a marchar, es más fácil con FICO que con Quintero. Pues claramente, en este caso particular, el alcalde estuvo hace poco en la universidad, en actividades académicas, cosa que no había sucedido anteriormente. Bueno, tenemos que hablar de economía, porque eres el ex ministro de Economía. ¿Cómo ves el gobierno Petro? ¿Cómo ves desde que el gobierno Petro ha asumido? ¿Estás preocupado? Te lo voy a plantear porque Oviedo, que el otro día estaba con él, que ahora está de concejal, también habla mucho de economía y me decía, Eva, creo que mucha gente se está confundiendo. El tema seguridad no va a ser lo más importante en el 2026. En el 2026, el próximo presidente tiene que ser economista. Yo creo que hay que matizar esa conversación, en el sentido de que yo creo que hay dos prioridades que van a surgir y una tercera importante más adelante. La primera de ellas es, en lo económico, ¿qué hemos visto hasta ese momento? Yo diría un escenario bipolar o agridulce. Avances en algunos frentes, que hay que reconocer. Avances en la disminución de los desbalances fiscales y en cuenta corriente. Avances en el mejoramiento en materia de empleo. Avances también en la atracción de inversión extranjera directa al país. Avances en la desaceleración de la inflación. Eso es positivo. Pero por el otro lado, el escenario agrio, no tan dulce, son preocupaciones sectoriales. Comercio muy mal, industria muy mal, exportaciones mal, turismo interno no está en buenas condiciones. Esos son sectores que están en dificultades y llevan varios meses en terreno negativo. Sobre todo porque la inversión privada, la que hace el sector empresarial, lleva cuatro trimestres seguidos en terreno negativo. Es como si fueran dos recesiones seguidas. Eso significa que hay una preocupación de aquí en adelante. ¿Cómo va a ir el empleo de aquí en adelante? ¿Cómo va a ir de aquí en adelante el crecimiento sin inversión privada? ¿Cómo vamos a lograr crecer de aquí en adelante sin un buen comportamiento en las exportaciones? ¿Y cómo vamos a atender los problemas sociales si el recaudo tributario se cae cuando se cae el crecimiento de la economía? Luego, el tema fiscal de aquí en adelante va a ser un desafío. Eso significa en economía un escenario agridulce, pero yo no minimizo el problema en materia de seguridad. Porque en materia de seguridad hay un crecimiento de variables críticas, hay un crecimiento de la extorsión. La extorsión afecta a ese tendero, al que atiende allá en un pueblo en nuestro país. De la misma manera, la extorsión afecta a ese pequeño mediano empresario que de pronto está enviando sus productos a mercados nacionales. Hay un crecimiento también en el hurto en las ciudades. Lo que estamos viendo ahorita en Bogotá, por ejemplo, y en algunas otras ciudades del país, genera una preocupación, una preocupación genuina al ciudadano. Mejor dicho, ¿tú qué tienes a tu familia? ¿Ya estás preocupado? ¿Han cambiado sus hábitos o les tratas de decir no salgáis tanto y de pronto mejor en casa? Pues genera una preocupación importante cuando ellos salen, por ejemplo, a algún restaurante, a algún centro comercial. ¿Qué tan seguros van a estar? Como padre de familia, pues uno tiene una preocupación. ¿Les has dicho, les dices, cuidaos? Les digo, claro, que tengan cuidado. Y el tercero es capacidad de ejecución. Pues uno puede hablar mucho, echar discursos bonitos, pero si no hay capacidad de ejecución, pues es que no se va a atender ni la seguridad, ni el empleo, ni la economía, ni ninguno de los sectores distintos de la sociedad. Te la voy a poner así, entonces. Si no había mucha ejecución antes con el remezón y con todos los nuevos cambios que ha habido, ¿te sientes más tranquilo o todavía más intranquilo con la no ejecución? Yo creo que seguramente los cambios hay que hacerlos en algunos casos, pero los cambios tan seguidos, tan frecuentes y tan numerosos en algunas de las entidades del Estado, generan problemas gravísimos en materia de ejecución. Por razón, una razón sencilla, Eva, yo lo viví como ministro. Cuando uno llega como ministro, uno tiene que construir una curva de aprendizaje. Y eso no se aprende de la noche a la mañana. En la medida en que uno aprende, pues facilita el proceso de ejecución y empieza a exigírselo a todas las entidades adscritas. Pero si a mí me cambian cada cuatro meses o cada cinco meses, ¿quién llega? Tiene que volver a hacer la curva de aprendizaje. Y quienes llegan debajo de él, tienen que volver a hacer la curva de aprendizaje. Entonces, lo que estamos viendo, en mi opinión, es el resultado de eso. También de una falta de capacidad de torre de control, de seguimiento. O sea, ¿torre de control es Petro? Torre de control es alguien que desde presidencia le haga un seguimiento permanente a la ejecución en el país. Yo tenía un seguimiento semana tras semana. ¿De Iván Duque? Directamente el presidente de la República, con un seguimiento de un equipo de personas alrededor de él, que todas las semanas me estaban llamando a ver cómo hace usted para ejecutar más rápidamente. Es decir, me hacían la vida imposible, o a cuadritos, para lograr una ejecución exitosa. Por eso, lo que estamos viendo ahora es preocupante. 2023, peor ejecución de inversión en más de 20 años. Enero del 2024, acabamos de ver los resultados. Peor ejecución de inversión en los últimos ocho años. Si no logramos mejorar la capacidad de ejecución, va a ser muy difícil que la inversión pública motive el crecimiento de la economía. Claro que si yo fuera una vaga, diría que prefiero tener un jefe como Petro a un jefe como Duque, que me deja en paz. No, pero estamos hablando del país, y el país necesita capacidad de ejecución. ¿No te han llamado a consultarte? ¿Has podido hablar con alguno de los ministros de Hacienda? ¿Cero? No, y yo... Pues, pero no sé, pero podría pasar. Sí, no, pero la verdad no. Y me parece que no tendría ningún inconveniente en contestar y dar ideas. Porque yo creo que, Eva, aquí no se trata de generar una confrontación con un gobierno. No, por eso pregunto. Se trata de construir con ideas positivas para que al país le vaya mejor. Porque es que si al país le va mejor, a mí me va mejor, a mi hijo le va mejor, a mi señora le va mejor, a mi familia le va mejor y a toda la sociedad le va mejor. Tenemos que tener esa generosidad también. Ahora que me hablas de esas reformas brevemente, si tuvieras que salvar una de ellas, la laboral, la de salud o la pensional, ¿cuál salvarías? La pensional, pero con ajustes de fondo. Es decir, no con ajustes menores, no con pañete y pintura, sino con ajustes de fondo, estructurales. Creo que es la que se podría arreglar sobre la base de que se lograse lo que debe obtener una reforma pensional, y es que no haya tanta competencia entre el régimen de ahorro individual y el de prima media. Hay que bajar el umbral ese que se ha propuesto para la transición de los ahorros del régimen de ahorro individual al de prima media. Hay que hacer un esfuerzo para que el ahorro pensional no recaiga en cabeza de colpensiones, sino de una entidad, ojalá como crédito público, que le dé una garantía de manejo adecuada de esos recursos. Hay que garantizar también, y estoy de acuerdo con eso, en el régimen solidario, para que las personas adultas mayores de Colombia puedan tener acceso a la pensión. Yo estoy de acuerdo en que hay que eliminar tanto subsidio y beneficio a los más ricos en materia pensional. Eso es Robin Hood al revés, que opera hoy en día en esa reforma, en esa realidad pensional, donde los más pobres terminan subsidiando a los más ricos. Eso es positivo en esa reforma. Luego, creo que es ajustable positivamente, y el régimen semicontributivo también le haría ajustes importantes. ¿Marchaste ayer? No, yo la verdad es que aquí tengo tanto trabajo que no tuve tiempo para estar marchando. Si hubieras tenido tiempo, hubieras marchado. Hombre, yo creo que sí hay que expresarle a la nación la preocupación con muchos temas. Y yo tengo preocupaciones con la reforma a la salud, tengo preocupaciones con la reforma laboral, tengo preocupaciones con los temas de seguridad, y eso no significa necesariamente militar en uno o en otro lado, significa como ciudadano expresar que hay que corregir el rumbo. ¿Quiénes ves fuertes? ¿Hay personificados? No, yo creo que hay algunos actores dentro de esa derecha que son fuertes desde el punto de vista de oposición. Sí, una persona como María Fernanda Cabal, que tiene además una autoridad seguramente para tener sus posiciones, pero independientemente de los nombres, Eva, lo que yo creo es que como país no podemos construir basados en la confrontación. ¿Te sorprendió a ti esa sentada, por ejemplo, de Petro Uribe? No, a mí me parece que eso hace parte de la construcción de una democracia, así como sucede en el mundo entero cuando se sientan los partidos demócratas y republicanos en los Estados Unidos, o como cuando se sientan los partidos de oposición y partidos de gobierno, el PP y el PSOE en España. Yo creo que eso hace parte de la dinámica de construir una democracia más madura. Yo tengo que ser mala, pero es que he llamado a muchos de tus compis de gobierno, y te estoy escuchando y ya pareces un candidato presidencial. Me han dicho que te pregunte, pero ¿te están comiendo la orejita por ahí? Ven Eva, yo digo que en Colombia hay tres deportes estrella o favoritos. El fútbol, el ciclismo y promover o hablar o mencionar candidatos a la presidencia de la República como si eso fuera un deporte. Bueno, pero ¿hay alguien que ya te está diciendo por ahí que te vayas de Cusumbo solo o no? No, a mí no me lo han dicho directamente nadie en particular, pero evidentemente hay gente que pone tu nombre a sonar y seguramente ponen mi nombre en particular. Pero en algún momento, creo que todos los entrevistados están de acuerdo en algo y es que a todo el mundo le gustaría ser presidente de la República. ¿Tú nunca te lo has soñado? La verdad es que uno de chiquito podría decir, porque uno de chiquito dice eso, yo quiero ser el mejor policía del mundo o el presidente de la República. Yo de chiquito sí lo decía, tengo que aceptarlo. Pero más allá de eso, independiente de lo anterior, lo que tenemos que lograr es el mejor escenario posible para que a partir del 2026 Colombia empiece a construir, como dice Diego Torres, con color de esperanza. Escuchándote, hubo un momento, estando Iván Duque de presidente y tú de suministro, ¿quién le daba lecciones a quién de economía? El presidente sabe muchísimo de economía, el presidente Duque. Muchas veces me daba lecciones a mí y en otras oportunidades debatíamos muchísimos temas. O sea, en otras ocasiones le dabas tú lecciones a él. Pues fíjate, lo simpático de la vida es que antes de que yo fuera elegido, mi único encuentro con el presidente Duque, en su condición de senador en ese momento, fue en un programa de televisión como este, en una conversación que preside Noemí Sanín, que se llama Polos Opuestos. Ahí nos conocimos. La única vez que lo vi y de ahí en adelante intercambiamos teléfonos y después me ofreció el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces nos hemos visto mucho en el escenario económico. Creo que sabe muchísimo, como lo dije antes, en materia de economía y compartimos algunos temas y eventualmente seguramente podemos diferir en otros. Oye, cuando estabas de Ministro de Hacienda, ¿quiénes eran tus colegas de ministerios que más te rogaban? ¿Los más pedigüeños, los que más pedían? Pues primero cuando era Ministro de Comercio yo era el que pedía, ¿no? Acá me lo vuelve la tortilla a la huella. Pero cuando era Ministro de Hacienda, evidentemente los que más pedían son salud. Salud, pues es un ministerio muy demandante en recursos. Pedía mucho, Ángela, de infraestructuras. Yo la tenía ahí en transporte. Todo el tema de APPs y de recursos de vigencias futuras. Yo creo que pedía mucho educación, María Victoria, pues obviamente la educación se lleva buena parte del presupuesto de la nación. ¿Y Malagón ahí en vivienda? Uy, Malagón, todos los días con el tema de subsidios, fruto de lo cual fue exitosa, muy exitosa también esa política. Era también una persona muy importante en ese proceso. Agricultura también pedía mucho. ¿Uno cómo dice no? Uno tiene que aprender a decir no. Es más, uno... ¿Te ganaste alguna enemistad o algún...? Sí, claro. Seguramente en algunos casos. Por ejemplo, en temas de... Pues de algunos temas de seguridad seguramente yo tenía que decir que no, la verdad. Y muchas veces dije que no. O sea, Bolano se enfadaba. Sí, Bolano entonces se podía molestar. Seguramente para otras habría que dar el recurso. Pero ser ministro de Hacienda y buen ministro de Hacienda es tener la capacidad de decir no. ¿Volverías al gobierno? Yo creo que uno siempre tiene esa vocación de trabajo por el servicio público. A mí no me disgustaría trabajar en el servicio público como ya lo hice. Hoy, en el fondo, trabajo en un servicio público distinto, que es la educación. Pero claramente me parece que si uno es llamado a un escenario público donde uno crea que puede dar un aporte significativo y superior y el país lo necesite, pues naturalmente... Si te llamara Petro, ¿podría haber un sí ahí? Pues si me llamara Petro nos sentaríamos por lo menos a plantearle ideas. Habría que ver. Yo creo que el presidente Petro no me llamaría. Y creo que también hay que reconocer que hay distintas maneras, ideologías de pensar. Y hay que respetar la democracia. Yo respeto la democracia. Entonces, seguramente mis ideas van en contradicción con las del presidente Petro. Entonces, dejemos que el presidente Petro gobierne con sus amigos y, pues más adelante, habrán otros que gobernarán con otras ideas. Te voy a hacer dos preguntas puntuales de mi ley, ahora que todo el mundo habla de mi ley. Acaba de dar, creo que el speech cuando entró al Congreso hace unos días. Y entre otras cosas, yo apunté que decía, los subsidios generan una sociedad de parásitos. ¿Los subsidios generan sociedades de parásitos? Yo no llegaría a afirmaciones tan drásticas. Ahí es donde yo no convulgo con esa radicalidad. Yo creo que el país necesita tener una lógica subsidiaria. ¿Qué significa? Tanto Estado como realmente se necesite para atender necesidades que permitan la dignidad de las personas. ¿Eso qué significa? Significa que en algunos casos tiene que haber subsidios y en otros casos no tienen que haber subsidios. Y significa que seguramente muchos subsidios tienen que ir evolucionando. Por ejemplo, un país como Colombia necesita ser más generoso con los adultos mayores. Ese es un subsidio que va a necesitar una sociedad como esta. El subsidio, por ejemplo, para motivar el empleo se necesita hasta cierto punto. Pero una vez la persona ya tiene una oportunidad laboral, pues simplemente se desmonta. Igual pasa con algunos subsidios sociales. Entonces, me parece que es una afirmación demasiado categórica. Entiendo que la situación de Argentina lo que pasa es que es un país que se exacerbó en subsidios a tal punto que era no financiable. Eso es otra figura distinta. Y en ese orden de ideas uno entiende que hay que eliminar varios de esos gastos innecesarios. Y yo creo que en un país como este hay que evaluar mucha eficiencia de subsidios como los que hoy en día existen. ¿Ha propuesto también convertir el déficit fiscal en delito de lesa humanidad? Me parece que también es una exageración. Los países como el nuestro o los nuestros tienen déficit fiscales, pero tienen que lograr superávit fiscal primarios. ¿Qué significa primario versus total? Significa aquel que no tiene en consideración ni los intereses de la deuda pública ni otros gastos. Entonces, Colombia estuvo cerca el año pasado de haber logrado, después de tres años de ajuste, casi superávit fiscal primario de nuevo. Hay que retornar de nuevo a tener ese superávit fiscal primario para que no se siga aumentando la deuda pública del país. Te lo pregunto porque como estamos en lo que estamos, como si ahora todo el mundo habla de Milley... Claro, pero uno entiende la realidad de Argentina. Es un país que se exageró en déficit fiscal y se exageró en deuda pública. Hombre, pero digas ahí a delito de lesa humanidad. Me parece que es una exageración. Bueno, te voy a hacer mi minuto Movistar. No me puedes ser político porque ahora eres rector y tienes que mojarte y elegir. Te la voy a poner fácil. Entre Milley y Petro, ¿con quién te quedas? Con ninguno de los dos. Entre Quintero y Fico ya quedó claro. Totalmente. Fico. Carrasquilla o Campo? Yo creo que Carrasquilla. Uribe o Duque? Yo creo que Duque. Caracol o RCN? Yo creo que ahí hay que decir que los dos hacen cosas muy interesantes. Cuando te levantas, ¿qué escuchas? Caracol o RCN? Caracol. Julio Sánchez Cristo o Vicky Dávila? Yo interactúo mucho con Vicky Dávila. Milley o Bukele? Ahí te la voy a poner. Ninguno de los dos. Vargas Lleras o Abelardo de la Espriella? Yo creo que los dos representan posiciones interesantes para el país también. Cuando te escuche Vargas verás. Cabal o Miguel Uribe. A mí me gusta mucho Miguel Uribe. Parece una persona inteligente. Fajardo o Alejandro Gaviria. Yo creo que Alejandro Gaviria está haciendo una tarea muy bonita, no solamente en su condición de académico, sino ahora de política. Pero mira que a él sí le han cascado mucho por haber aceptado y haber dicho que sí a Petro. Lo digo porque tú dices, yo me sentaría a escuchar. Es que yo también me siento a escuchar. Es que uno no debe tomar decisiones porque le vaya bien o no en un resultado después de una encuesta o porque la gente crea que es bueno o malo, sino por convicciones. Yo por convicción creo en la escucha y creo en el consenso y creo en la capacidad de dialogar. Verónica Alcocero o Francia Márquez. Paso, como dicen. Pero ¿por qué? Uno puede pasar también, ¿no? Bueno, uno puede pasar, pero eso es muy políticamente incorrecto. Esperanza Gómez o Natalia París. Natalia París. Bogotá o Medellín. Las dos. Y ahora te voy a poner en estos ámbitos que tienes a ver qué tanto estás a la altura de los veinteañeros. Luisa Fernanda W o Aida Victoria Merlano. Luisa W. Jefferson Cosio o La Aliendra. La Aliendra. Ah, pero ¿sabes quiénes son? Me sentí sorprendida. Bueno, esta sí es de nuestra época. Margarita Rosa o Marbel. Marbel. Pipe Bueno o Jason Jiménez. Pipe Bueno. Paola Jara o Cintia Cosio. Weay sí, no. Ah, una de las dos. Mira, Paola Jara está casada con Jesse Uribe. Tampoco sabes qué. Ah, sí, ahora sí. Y Cintia Cosio es la hermana de Jefferson Cosio. Sí. Es que lo de los influencers no es lo nuestro. ¿Juanes o Vives? Uh, buena pregunta. ¿Vives hoy clásico? ¿Maluma o Jay Balvin? Me gusta Maluma. ¿Arriba o abajo? Los dos. ¿Cómo duermes? ¿Desnudo o en pijama? Siempre en pijama. Bueno, hay veces no, ¿no? No, pues claro, me imagino en Medellín. En Medellín con estos calores da para dormir en pelota. Te la tengo que preguntar, pues la pregunto siempre. ¿La última vez que hiciste el amor? Recientemente, hace poco. No, pues sabemos cómo vives a distancia, ¿no? Por eso, sí. ¿Cómo lo llevas? ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero pues es manejable y... Bueno, mi señora dice que me ve más que como ministro, ¿no? Que puede ser, seguramente. Por lo menos tenemos un fin de semana que es para nosotros. Oye, del 1 al 10, ¿qué le damos a Gustavo Petro? No, yo creo que en este momento vamos por ahí en un 4. Bueno, oye, y te traía un regalo. Uy, qué rico. ¿Viste? Valió la pena el desnudo. Vale, mira, pero esto es para vestirte. A ver si te gusta. Yo he dicho que hacías deporte. Monasteri me dijo que te quería enviar algo. ¿Qué hacías? Yo dije, el ministro, el ministro, pues el rector le gusta el deporte. Me parece súper chévere. Claro que para Medellín no es porque está haciendo un calor. Este sirve para Bogotá. Para Bogotá. Está espectacular. Si no te gusta, me dices y lo cambiamos. Pero qué elegancia. No, la de Francia, pues acorde con tu fitness. Pero además, me parece, lo mejor aún es que es Monasteri, que es una confección paisa, colombiana. Te cuento. Y que tenemos que apoyar esa industria nacional. Y les está yendo muy bien, que ya están aquí, pero también ya han abierto fronteras, o sea, que topa ti. Y Colombia además es un ejemplo en diseño de ese sector. Y Colombia además es un ejemplo en diseño de ese sector.